Por los caminos del sol El Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana, Citatir Realizará los trabajos de su Cuadragésimo Consejo Nacional Ordinario Del 21 al 25 de septiembre en el Double Tree Iztapas y Guatanejo, en el bello estado de Guerrero Dentro de la Costa Dorada del Pacífico Mexicano Por una superación social Citatir CTM Maraña y Pájaro